¡Santando! Y aunque no me quieras, creo que aún te quiero Y yo, que voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor real Me quedo con la sensación de no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como niño me creí todos tus cuentos Y aunque tú me entiendas, yo ahora no te entiendo Solo quedan los recuerdos de este invierno Que pasamos enterrando sentimientos Y aunque no me creas, creo que aún te creo Y aunque no me quieras, creo que aún te quiero Y yo, que voy a ser tu peor real Es yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación de no tener las cosas claras Yo he sido yo, la amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y no pasa nada Si apago la luz, si busco y no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acabó Yo, arriba de mí Yo, arriba de mí Yo, arriba de mí De no saber si es yo, si no Voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras ¡Vamos, Luis! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ahora sí que nos vamos, Madrid.